Bienvenidos a Electrónica Automotriz desde cero. En este video veremos como probar el sensor de temperatura de dos terminales. Aquí podemos apreciar las dos terminales en el interior del sensor. Para probar este sensor necesitaremos un multímetro. El multímetro debe de ser, con un multímetro económico es suficiente. Vamos a necesitar medir la resistencia en la escala de 20 kilo ohms o 20 mil ohms. Vamos a poner esta flechita aquí en esa escala de 20K. Ahí ya tenemos el multímetro preparado. El sensor de temperatura, estando a temperatura ambiente, debe de darnos una medida de 2 a 3 kilo ohms, o lo que es lo mismo, de 2 mil a 3 mil ohms. Entonces, si el sensor sube o baja de este parámetro, el sensor está mal y necesitas cambiarlo por uno nuevo. Entonces, esa será la primera prueba a medida de resistencia, y nos debe de dar entre 2 y 3 mil ohms, o 2 y 3 kilo ohms. Entonces, en la segunda prueba, vamos a verificar también en resistencia, que una vez que arranque el auto y la temperatura del refrigerante se vaya elevando, debemos de ver que la resistencia de nuestro sensor baje. conforme sube, la temperatura del refrigerante, la resistencia debe de bajar. Una vez que lo apagues, conforme se enfríe el refrigerante, la resistencia debe de subir. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Si al momento de que se vaya calentando el refrigerante, no cambia la resistencia el sensor, o al revés, en cuanto lo apagues no sube la resistencia, entonces tu sensor va a estar mal también, y necesitas reemplazarlo. Bueno, entonces vamos a realizar las pruebas que les digo, para que sea un poco más fácil para mí hacer las pruebas, voy a conectarle estas terminales al sensor de temperatura, y ya nada más medimos la resistencia. Bueno, ya lo conecté. Aquí vemos que nos está dando una medida de 1.60 kilo ohms, o lo que es lo mismo, 1.600 ohmios, 1.600 ohms. El selector está en la escala de 20 kilo ohms, entonces son 1.600, ahora ya son 1.610 ohms. Pero debe de estar entre 2.000 y 3.000 ohms, o entre 2 y 3 kilo ohms. En este caso, nuestro sensor de temperatura no serviría, y necesitamos reemplazarlo. Entonces, nuestra prueba de resistencia no la pasó. Ahora vamos a ver la prueba de temperatura. Ahora vamos a pegar el sensor de temperatura a nuestro foco caliente que tenemos aquí, y vamos a ver a ver si baja la temperatura, digo, la resistencia, perdón. Se fijan, tampoco está bajando. Bueno, vamos a tratar de medir la temperatura del sensor, más bien su resistencia, a ver si baja el momento en el que toca una superficie caliente, debe de bajar la resistencia. Vamos a ver si esta prueba así la pasa. Si se fijan, no baja la temperatura, digo, no baja la resistencia, perdón. La resistencia sigue estando en 1.63, y estoy tocando en una superficie muy caliente. Entonces, esta es la prueba definitiva. A ver si está empezando a bajar algo. Ahí está empezando a bajar. Entonces, es el momento de retirar el sensor, debe de empezar a subir la temperatura otra vez, y de la resistencia, perdón. Ahí está, estoy viendo la resistencia poco a poco. Bueno, ¿todos que no está? La voy a entender. Bueno, entonces, como vieron, anduve de malabarista, y está un poco difícil entre la cámara y que tengo que usar las dos manos para sujetar el sensor y luego posicionarlo. Pero de lo que se trata es de que tú al tener el sensor puesto en el auto, le midas la resistencia normal, y esa resistencia de estar entre 2 y 3 kilo ohms, debe de empezar a bajar lentamente conforme se va calentando el refrigerante. Y una vez que se vaya enfriando, debe de subir la resistencia. Si pasa las dos pruebas, tu sensor está bien, y si no, pues lo cambias. Es una pieza barata. Entonces, por mi parte, es todo. Suscríbanse al canal, y nos vemos hasta otro video.